¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo video y estoy con Ubi. ¡Oh, Memen! ¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Uy, ¿de qué va a tocar la plática del día de hoy? Vamos a platicar sobre los guantes, morados y azul, y el río de mermelada de fresa. ¡Oh, Memen! Me parece más que perfecto. ¡Uy, sí! ¿Mira? ¡Uy, no! ¡Qué asco tener que cruzar esa porquería! ¡Nada más te caes! ¡Qué guácala! ¡Guácatelas! ¡Uy! ¡Nubi! Si te dieran... ¡Uy, este no es nuestro! ¡Ahí está! Si te dieran un millón de pesos o de dólares, ¿lamarías el agua de ahí adentro? ¡Uy, Memen! ¡No! ¡Qué asco, guácala! ¡Ay! ¿Cómo dices eso? Pero... pero... tal vez por dos millones sí. ¡Qué asco, Nubi! ¡Ay, Memen! ¡Ay! ¡Ay, tosí! ¡Ay! Y luego, mira... se tiene que utilizar una plataforma para poder brincar... ...y aquí para poder pasar... ¡Uy, es que qué tanto hay que hacer aquí! ¡Mira nada más guácala con todo ese río, Nubi! ¡Sí está bastante repulsivo! ¡Ay, la verdad es que sí! ¡Sí está bastante asquerosito! ¡Mira! ¡Esos tubos! Si yo estuviera en la fábrica de Poppy Playtime... ...me llevaría un... uno de esos... de esas cosas a la casa... ...porque... dan electricidad... ¡Ay! ¡Pero también te pueden dar toques! ¡Ay, eso sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! ¡A ver, se conecta la electricidad nada más aquí porque el personaje tiene unos guantes que le permiten transportar la energía a través del traje! ¡Ay! ¡Pero si no, imagínate! ¡Te electrocutas! ¡Ay! ¡Eso sí, Nubi! ¡Tienes toda la razón! ¡No lo había visto así! ¡Ay, sí! ¡Mira y luego! ¡Restart! ¡Generator status offline! ¡Ay, Meme! ¡Tú sí sabes inglés, Nubi! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo sí sé bastante inglés! ¡Ay, Meme! ¡Y luego, mira! ¡Aquí! ¡Qué tanto hay! ¿Quién es Oli? ¿Quién demonios es Oli? ¡Ay! ¡No tengo la menor idea! ¡Pero mira el jardín! ¡Ay, sí que está bastante terrorífico! ¡La fábrica es muy enorme! ¡Ay, hay una máquina destruida! ¡Oh, mira! ¡La tienda de juguetes! ¡Home Sweet Home! ¡Uy, está enorme esto! ¡Uy, sí! La verdad es que sí es un lugar muy grande. ¡Está demasiado, demasiado gigante! ¡Ay, un cojín de catnap! ¡Me lo quiero llevar a mi casa! ¡Uy, sí! ¡Ese está genial! ¡Para llevártelo! ¡Uy, sí! ¡Uy, Meme! ¡Pero no creo que se pueda! ¡Uy, qué es este lugar! ¡Uy, yo no entraba! ¡Mira! ¡A ese humo rojo! ¡Uy, es una serie de habitaciones! ¡En las cuales hay una niña! ¡Hay una niña! ¡Esa niña! ¡Yo creo que es Poppy! ¡Es la niña Poppy! ¡Poppy, la de los zapatitos! ¡Ay, me ven! ¡Ay! ¿Quién sabe quién es esa niña? ¡Acá hay otro bebé! ¡Uy, dice las autoridades! ¡Las autoridades locales reportaron que el cuerpo de un chico pequeño o algo así! ¡Uy, me ven! ¡Entonces ese niño está morido! ¡Está bien morido el niño! ¡Pobrecito! ¡Uy, tal vez! ¡Uy, me ven! ¿Y lo aquí que tanto hay? ¡Uy, esto está! ¡Otro! ¡Uy! ¡Otro! 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 ¡Uy! ¡Hay demasiadas otras! ¡Mira! ¡Hay demasiadas! ¡Habitaciones aquí! ¡Uy, sí! ¡Pero! ¡Uy! ¡Qué tanto hay aquí en este lugar! ¡Uy, me ven! ¡Uy! ¡Mira! ¡Hay algo al de fondo! ¡Es el Catnap! ¡Son sus ojos! ¡Son tus ojos, Catnap! ¡Te puedo ver! ¡Ni intentes espantarme! ¡Que voy a correr! ¡Sí! ¡Uy! ¡No! ¡Qué miedo con todo esto! ¡Esto es! ¡Esto parece un laberinto! ¡Uy, sí! ¿Qué dice? ¡La culpa te casa! ¡Ay, me ven! ¡Se supone que yo no sé inglés! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Se supone que tú no sabes! ¡Dice! ¡Guilt! ¡Hounds! ¡Yo! ¡Ay! ¿Y qué dice? ¡La culpa te casa! ¡Ay, me ven! ¿Y luego? ¿Y luego por acá? ¡No hay nada! ¡Uy, Nonubi! ¡Imagínate estar en esta serie de pasillos! ¡Qué terror! ¡Ay, hay un muñeco del Shuki! ¡El Shuki Pukikuki! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira una imagen del Shuki Pukikuki! ¡Ay, sí! ¡Ay, se transformó! ¡Ay, qué demonios! ¡Esa cosa salió de la tele! ¡Ay! ¡El Shuki Pukikuki sale de la tele! ¡Ay! ¡Ese me lo llevo también a mi casa! ¡Oh! ¿Cómo dices eso? ¡Ay, sí! ¡Hay que llevarse todo lo que se vea! ¡Mira nada más! ¡Ahí va el Shuki Pukikuki! ¡Ay! ¡Demonios! ¡Qué miedo con esa cosa! ¡Ay, otra foto! Aquí hay más fotos de niños Esos niños tal vez son los animatrónicos Estos son buenos, ni son animatrónicos Son estos juguetes Sí, tal vez a los niños les pasaron Pasaron el alma de los niños a los juguetes o algo así ¡Ay! ¿Y quién es ese? ¡Ah! Es Daddy Long Legs ¡Ay, bemen! ¡Qué cosa tan terrorífica! ¡Un Wacart! ¡Ay! ¡Y mira! ¡Sigue la travesía! ¡Ah! ¡Todo esto! ¡Uy! ¡Ay, bemen! El que sí me espantó Fue el... 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 El Shuki Kukipuki ¿Cómo sale de la tele? ¡Ay! ¡Ahí está el catnap! ¡Mira! ¡Imagínate! Tener un pedazo de pan duro Y aventárselo ahí en la cabeza ¡Ja, ja! Y que le duele al catnap Por chismoso ¡Uy! ¡No! ¡Qué miedo! Pero luego te corretearía ¡Ay, sí! Ese catnap Anda haciendo sus catnapadas ¡Ja, ja! ¡Ay, bemen! Y luego, mira Tenemos... ¡Oh! ¡La Kissimisi! ¡Ay! ¿Qué hace Kissimisi? Está solita Dice Kissimisi Estoy solita Porque mi esposo El Shuki Kukipuki No sale ¡Ay, sí! Dice Ya me dejó aquí solita ¡Ay, bemen! ¡Ay, Al Wacart! ¡Imagínate! Te subes en él Y te vas de aquí ¡Ay, otro cojín de catnap! Esto sí está Bastante terrorífico ¡Ay, la verdad Es que sí, mira! ¡Ay, ay! Hay un Hyukikugi Sin cabeza ¡Sí! ¿Quién sabe Qué le hicieron? ¡Ay, hay muchos cojines Del Hyukikukipugi! ¡Ay, bemen! Esta habitación Sí que está terrorífica ¿Qué era eso? Es como un catnap De otro color ¡Ay! Hay que resolver Aquí un puzzle ¡Ay, mira nada más! ¡Ay, es el oso! ¡Ay! ¿Y ese oso quién es? No tengo idea Pero Pero mira, 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 mira ¡Ay, bemen! ¿Pero quién es ese oso? ¿Ese oso ¿De dónde salió? ¿Qué está pasando? No, tengo la menor idea, Nubi Solo sé que me lo llevo También a la casa ¡Ay, ay, me amen! Bueno, espero que se hayan divertido Muchísimo en este video Recuerda dejar tu like Suscribirte y compartir Visita mi canal Y descarga a mí Mi mascota Adiosito